Bueno, se firmó el primer convenio entre el municipio y el gobierno nacional. Sí, un poco ya como un fruto bastante rápido de las primeras gestiones que fuimos haciendo en nuestro viaje hace unos 10, 15 días a la ciudad de Buenos Aires. Entre otros ámbitos, estuvimos en el área de municipios, en la Secretaría de Planificación, donde nos fuimos interiorizando de cuál es la mecánica que tiene el nuevo gobierno nacional o que piensa tener el nuevo gobierno nacional, fundamentalmente en relación con los municipios y comunas de todo el país. Allí nos plantearon que la idea es partir de planificaciones de cada una de esas comunidades y a partir de una planificación estratégica que tenga diferentes objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo, ir trabajando después con las diferentes áreas ministeriales, con los programas que estén en función de esas necesidades. A partir de ello, el día viernes se hizo una convocatoria aquí cerca o relativamente cerca, en la localidad de Angélica, donde alrededor de 10 municipios y comunas de toda la provincia, si bien la convocatoria fue más amplia, pero unos 10 municipios y comunas ya firmamos un convenio con la Secretaría de Planificación Estratégica que depende del Ministerio del Interior de la Nación, puntualmente estuvo presente el secretario, que es el licenciado Fernando Álvarez de Celis. Con él firmamos un convenio que es, de alguna manera, un convenio marco, que es la puerta de entrada para justamente trabajar después con programas nacionales. Entonces, básicamente, ¿a qué se refiere este convenio? Algo que nosotros ya tenemos avanzado respecto de otros municipios o comunas, o sea, como requisito básico se pide una planificación estratégica, un plan de desarrollo urbano, que nosotros lo tenemos, lo hemos ido trabajando, en su momento la gente recordará el plan de desarrollo urbano que dimos en llamar el TREO el siglo XXI, que tiene ya diferentes líneas estratégicas trazadas, y que lo que vamos a tener que hacer es, bueno, actualizarlo para las cuestiones del corto plazo, es decir, cuáles son las necesidades más inmediatas que nuestra comunidad tiene, y atendiendo también a cuáles son las líneas generales que tiene el Gobierno Nacional. Por ejemplo, hay dos líneas generales en las cuales nosotros estamos avanzados, si bien no en un 100%, pero tiene que ver con saneamiento ambiental, agua y cloacas, en donde en nuestra ciudad, por ejemplo, en materia de agua tenemos un 95% de cobertura, en materia de cloacas tenemos un 85-86%, estamos mucho más avanzados que otras localidades, que otras comunidades, pero bueno, tenemos un déficit habitacional, tenemos déficit en materia de infraestructura vial, tenemos otros déficit que de corto plazo, bueno, de este ordenamiento, de este plan territorial, van a ir surgiendo como necesidades que después trataremos de canalizar alguna parte de financiamiento a través de programas del Gobierno Nacional. Así que es, digamos, un paso inicial, nos parece muy importante la suscripción de este convenio para seguir trabajando de acá en más y poder plantear aquellas obras de infraestructura que creamos necesarias, como siempre, para mejorar la calidad de vida de nuestra gente.